zona automotriz los rines son los responsables de mantener la llanta fijamente en tu automóvil ayudan a la resistencia y a la aerodinámica del vehículo dependiendo del peso y del material con que están fabricados la conducción puede ser diferente los hay de acero de aluminio y de aleaciones los mejores son los fabricados a partir de una sola pieza para que soporte la estructura del vehículo y por supuesto el poco peso del aluminio es más utilizado por los fabricantes en zona automotriz recomendamos no alterar los valores de fábrica y así adquirir un ring de lujo que procure también las dimensiones el ancho y la capacidad de carga es vital que un ring esté adecuado para la llanta y el uso que le vas a dar con tres objetivos principales 1 anclar la llanta fijamente 2 soportar junto a el neumático las presiones del aire interior 3 lo antes dicho transmite a la llanta la aceleración y la dirección correcta recuerda que el ring la llanta y una correcta presión de inflado son los encargados de brindar la movilidad del vehículo en todo momento y nuestra recomendación es tomar en cuenta lo que indicamos de acuerdo a las especificaciones propias de cada auto recuerda brindar un alineado y balanceo correcto al conjunto ese es el mantenimiento básico de un ring pero si luce opaco y ya perdió brillo los nicaragüenses resolvemos con el pulido que lo hacen en ciertos lugares y los aplican muy bien aquí en llantera alejandra lo hacen así es que lo que le hacen se le hace un trabajo de lija ya se pasa diferente tipo de lija a ese ring y se le da un baño de pintura aparte de eso se le da con un material especial para que haga re brillo y queda nítida excelente no importa cuánta mugre y suciedad haya en estos rines estos siempre tienen el potencial de volver a brillar para dejarlos con un acabado perfecto y limpio luego se les aplica técnicas de lijado fino para remover con líquidos no ácidos ni jabonosos estas partículas hasta dejarlos pulidos con un abrillantador de aluminio y luego encerarlos para proteger el trabajo y así mantenerlos brillantes durante mayor cantidad de tiempo en el mercado hay variedad de rines y los hemos encontrado en varias calidades y hasta colores incluso poco el color según el color de mi carrocería y hay gente que le encanta el ring negro mate así con un toque con negro con brillante y rines diferentes colores esta información y otras notas de interés usted la puede encontrar en nuestras redes sociales